Para sacar la castaña, entramos hasta lo más profundo del bosque. Pasamos meses recolectando los cocos. Esta actividad es importante porque es el ingreso de nuestra familia. Además, no destruye el bosque, sino nos ayuda a conservar lo que nuestros abuelos conservaron. Gracias al apoyo del CERNAP, estamos logrando avanzar y conservar la reserva para las futuras generaciones para vivir bien.